El es Félix Navarro, un colombiano mitad rolo y mitad paisa que a sus 51 años se dedica a producir más de 150 kilos de gomas de azúcar por hora y que durante 18 años ha llenado de sonrisas el rostro de miles de colombianos. La industria dedicada a la elaboración de gomitas, de gomas, tiene que tener los ositos. El osito es una figura tradicional donde la consumen tanto adulto mayor como infante menor. Es una figura icónica, es el producto insignia, estrella en este tipo de industrias. Félix Navarro comenzó siendo proveedor en la industria confitera y fue desde ese momento que tomó iniciativa y decidió producir sus propias gomas de azúcar con variados diseños que hoy en día no puede contar en sus manos. En esta industria a través de los años tenemos alrededor de unos 93 mil moldes, de los cuales de pronto los más icónicos ha sido siempre la figura del osito y de los gusanos. Son figuras que por tradición siempre se deben tener. En principio contamos con una persona que nos hacía modelos en arcilla y esos modelos en arcilla después los pasábamos a una figura en resina de poliéster, los cuales los utilizábamos para hacer un molde matriz y de ese molde matriz hacemos un proceso de termoformado en un material llamado PET, el mismo en el que se elaboran las botellas. No es un secreto que la industria alemana es la pionera en gomas en el mundo y la figura del oso de colores se ha convertido en el referente para que esta industria crezca y mejore en nuestro país, toda una tradición con receta familiar. Nos dimos cuenta que esto ha sido de relevos generacionales, básicamente la industria confitera en nuestro país surge por un fundador donde ha hecho parte de su industria confitera y ha sido el que les ha dejado el legado a las generaciones. Azúcar y gelatina a 100 grados centígrados permite mantener líquida la mezcla que luego es vertida en una gran máquina de origen asiático y un software alemán, la cual se encarga de inyectar a cada molde la cantidad exacta para cada figura. En la elaboración de las gomas vienen involucrados el tema de los azúcares y los agentes gelificantes, aparte de eso agregamos los sabores, los colores y los ácidos que son los que hacen que el producto como tal tenga un atractivo en texturas, sabores, colores y formas. Esa es la elaboración de una goma, a diferencia de la confitería tradicional de dulce duro donde digamos que las formas son un poco más limitadas por su proceso de elaboración. Las gomas no son solo un producto para endulzar el paradar, hoy en día son empleadas como métodos para facilitar el consumo de vitaminas y minerales para quienes no toleran las molestas y duras grajeas. En el tema de adiciones nutracéuticas, viendo la aceptación que tienen sobre todo los infantes al consumo de confitería, entonces se cambia el concepto de ser solo el confite y agregarle un valor nutricional adicional, agregarle vitaminas, minerales. Pizzas, hamburguesas, aviones, perros, vacas o mejor dicho, la granja completa podrá encontrarla en versión de goma que por cierto hoy en día se revoluciona para que pueda ser consumida por quienes no toleran el azúcar. También hemos cambiado el tema del azúcar por algunos otros ingredientes que sean aptos entre otros para el consumo de los diabéticos. Sin duda Félix es un amante del azúcar y después de varios años de trabajo en la industria confitera expresa con naturalidad que en su desayuno, almuerzo y cena, las gomas siempre son protagonistas. La invitación es para todo el mundo, para que aproveche algo que tenemos nosotros para disfrutar como es el tema de las gomitas. Las gomitas es un producto saludable en la medida en que lo consumimos. Es un producto que podemos regalar y darle al ser querido. Los invitamos a que consuman las gomas. Los invitamos a que consumen las gomitas.